Campeones de excelente día, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de pronósticos deportivos TisterPro. En este video corto les voy a enseñar cómo hacer una apuesta sin empate en una casa de apuestas. Primero que todo campeonas, pues una apuesta sin empate sabemos que es un tipo de apuesta deportiva que elimina la opción de empate como resultado válido. Se conoce también como Draft No Bet o las siglas DNV. En este tipo de apuesta, si el evento deportivo termina en empate, recordemos que se devuelve el importe de apostado al jugador. Es popular entre los aficionados porque les permite evitar los empates en los partidos y aumentar sus posibilidades de ganar. Para realizar una apuesta sin empate, simplemente seleccionas esta opción al realizar tu apuesta deportiva, lo que te permite apostar a favor de uno de los dos equipos sin preocuparte por el empate. Así que campeones, bueno, pues estamos en la casa de apuestas. Vamos allí, vamos a la opción de fútbol, vamos a buscar un evento, vamos a buscar un evento a modo de ejemplo, vamos a buscar uno que podamos, que ustedes puedan visualizarlo bien. Y bueno, aquí vamos a buscar este partido de la Liga de Colombia entre Enviga o Patriotas. Esto es a modo de ejemplo simplemente para la explicación. Entonces aquí en todas las casas de apuestas va a aparecer casi lo mismo. De pronto va a cambiar el nombre. Aquí aparece, bueno, lo que es el tiempo reglamentario aquí en esta aplicación, en esta casa de apuestas. Vamos a bajar y debajo de doble oportunidad aparece ambos equipos anotan y luego más abajo aparece la apuesta sin empate. Aquí la vamos a seleccionar, como pueden ver, dice apuesta sin empate a favor de Envigao o si queremos hacerla a favor de Patriotas. Dependiendo el análisis que se haya hecho sobre este partido podemos hacerle la apuesta sin empate. Recuerda que estos o esta apuesta sin empate en otras casas de apuestas puede aparecer como apuesta de doble oportunidad, puede aparecer como apuesta de doble resultado, apuesta doble, apuesta con empate nulo, apuesta de empate no válido, también le pueden llamar apuesta de empate anulado, apuesta nula. Así que eso sería todo campeones, un saludo muy especial, que tengan un excelente día y vamos por más verdes.